¡Bienvenidos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. ¡Se cae de hambre! ¡El balón va hacia adelante! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0! ¡Busca su delantero! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Si alguien quiere animar este partido! ¡Que salgan los payasos! ¡Para eso están con los ojos! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡El árbitro pinta es el final del primer tiempo! Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado! ¡Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía! ¡Pases muy bien logrados! ¡Cómo les van a aprovechar ahora! ¡La maneja en largo! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Vámonos con la segunda parte de este equipo! ¡La maneja en largo! ¡Y la logró un soca! ¡Busca un compañero! ¡Fue muy oportuno de salir vivito y coleando! ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena barrida! ¡La hizo correctamente bajo muchísima presión! ¡Un juego apretado y antiguo este! ¡Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora! ¡La patea hacia adelante! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡Una carjeta que no sorprende a nadie! ¡Vámonos con la segunda parte de este equipo! 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 ¡Un cuarto de hora más queda por jugar! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Le pega desde ahí! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡La mete por ahí! ¡Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate! ¡Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Qué jugador madre mía! ¡Qué se apuren! ¡Esto es dramático! ¡Se está acabando el partido! ¡Impresionante la jugada! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Pito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la calosera Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión ¡Muchas gracias! Nos vamos junto con Luis García ¡Nos vemos en la próxima! ¡Buenas noches! Doctor García, gracias por sus atinados análisis ¡Contento como siempre, señor Martiroli! ¡Suscríbete al canal!